Grupo Cero Televisión Aló, aló, ¿qué dices? ¿Qué tal Norma? ¿Cómo le va? Bastante bien. Bastante bien. Así que te da risa ese encuentro, veo. Sí, me encanta. Ese espacio para presentar ahí lo escrito, lo recién escrito. Lo recién escrito, claro. Bueno, recién hace más de 24 horas. Bueno, pero sí, ya. Acabas de poner el punto, pero que es la tarea semanal. Sí. Bueno, se llama, el cuento que escribí, se llama La lucha desarmada. La lucha desarmada. La lucha desarmada. Ok, la lucha desarmada. Ok, a por ello. ¿Eh? Se puso. Ah, estoy aquí. Gracias. Alguna palabra de amor y todo se pone en movimiento. Cosas inútiles, difíciles de nombrar, pequeños gemidos de la ciudad que cruje, enigmas del tiempo que nos deslumbran y que por eso dejan de lado todos los resplandores del misterio, ahora convertidos en vuelo. Ahora convertidos en vuelo. Entre la decisión que toma el riesgo de equivocarse, pero también la certidumbre que asusta, el mundo parecía derrumbarse. Solo quedaban las marcas de la desolación y el triste ritmo de los cuerpos dibujando en el espacio su cansancio. Otro dolor y otro más vienen a reforzar el desafío donde nada va a parar de crecer, mientras otros se alejan o quedan escondidos en sus rincones. Una dureza imprevista y la mirada se clava en la suave desdicha que no se entrega al olvidar el nombre amado de aquellos que persiguen no se sabe qué cosa, algo parecido a la estela de un sueño. Los aspectos desconocidos de lo que vendrá, porque había un tiempo donde creíamos que no vendría el desamparo y teníamos el pálpito de alguna ilusión o alguna esperanza que nos devolviese aquel tiempo de protección abandonado. Una venganza creciendo entre las sombras de un odio subrepticio que colmaba las madrugadas donde nos juntábamos a imaginar algún tipo de insurrección posible y nos reuníamos en la niebla del amanecer junto al estuario donde el barco nos llevaría a la otra orilla donde nos esperaban los otros insubordinados. La chimenea del barco lanzó un grito opaco y comenzamos a ver la borda que se alejaba lentamente y se perdía también entre la bruma que se va alejando para acercarse al mediodía en medio de un canto de sirena ronco. Un chorro de vapor trepide entre las aguas y el río queda atrás. Y la ciudad que también queda atrás pero que muestra otra ciudad en una orilla opuesta que ya es otro país y llegamos a Montevideo donde nos esperaban los otros compañeros, todos escritores y poetas, después otra vez en tierra, caminando entre la gente, en medio de hombres y mujeres desconocidas hasta llegar al lugar del encuentro donde teníamos que conversar. Una fatiga quebrantaba las intenciones más perfectas pero imposibles de realización. Queríamos una transformación de las formas, no la gran revolución, solo a cambiar la vida, esos pequeños cambios que alejan el dolor a veces insoportable de no poder desencadenar esa otra mano que tironea hacia los dioses exiliados, arrojados del paraíso y todo lo que pudo ser se escapa entre las manos. Un nuevo horizonte tal vez corrompido por un corazón oprimido y una sucia melancolía que teníamos que despejar como cuando un relámpago desviste a la noche y muestra su blancura en un movimiento repentino que aleja su impudicia. Con el tiempo hasta la desdicha cambia y a este mundo sin forma, con la forma perdida entre las sombras de un sistema que nunca nos pertenecerá, le queda la memoria como testigo de lo que había sido tocado por el silencio y por las sombras de la injusticia, bordeada por el miedo. Había llegado el momento y no era cuestión de cruzarse de brazos, esperar sin quejido, que alterasen el mundo que se oculta y se olvida o queda flotando en el olvido. Había que dejar sentados los nombres olvidados, los amores perdidos. Había que luchar contra la compasión, alejarse de los márgenes y poner en el centro los sueños dorados nuevamente, claudicados por el aburrimiento que nadie soporta y por una rabia que no aguanta ni se disimula. Los proyectos tenían que quedar intactos, no queríamos una rebelión traicionada o estéril, no queríamos que nos lleven de aquí para allí, no queríamos seguir asintiendo y no queríamos caer como mártires de ninguna revolución fracasada, ni ver desbarrancarse nuestras vidas y seguir obedeciendo a un orden ajeno. Es un tiempo raro, el derrumbe de los ídolos todavía no se había llevado a cabo totalmente. Los caprichos se imponían sin ninguna ley, una nueva estética pedíamos para poder instalar una nueva ética que cobije tanto al amor como al odio y no encontrábamos una salida vencedora. No éramos guerreros, no teníamos poder sino el de la palabra. Nuestras vidas estaban hechas soportando los enigmas de este tiempo que nos tocó vivir. La solidaridad grita y algunas ideas se entremezclan de país a país. Ahora estábamos con otros abatidos en un rincón de la historia secreta que tendríamos que pergeñar. Abatir nosotros todo lo agolpado en demasiadas memorias. El desatino y el amor estaban perdidos entre los gritos de libertad y no podíamos hacer muchas cosas para develar los misterios confundidos con el desaliento. La reunión se lleva a cabo. Son todos pensadores. No teníamos armas. Solo ante nuestros ojos la tierra arrebatada de un país que tiembla como una doncella, una nueva fragancia para estos rostros y una nueva sonrisa para huir de la quietud y la desesperanza. Merecíamos estar lejos de este destino. Otra tibieza para nuestras manos. Palabras nuevas, sin dolor, sin culpa. Una tregua en medio del incendio. Un destino ganado para nosotros, por nosotros. Todos hablaban, pero no se encendía la llama de una acción donde ganar o perder. Solo una resonancia en la carne de la medida del temblor necesario para estallar las formas. Una mano abierta con todas las contradicciones necesarias para seguir viviendo. Un destino que pueda correspondernos. Pero ninguna idea surgía. La reunión se iba prolongando hasta que los adoquines de la calle brillaron con una luz imprecisa. Era el amanecer. Pero antes de separarnos hubo un estallido póstumo. Alguien se hizo dueño de la solución. Era el que pudo más. Era un grito del sur que se elevó y nos dijo Hay una acción sin batalla y sin derramamiento de sangre. Hagamos una revista. Y toda la noche pasó sobre nosotros y se evaporaron las últimas estrellas Y otros vientos soplaron y nuevamente navegamos hasta la orilla sin temor Porque era una distancia leve y todo lo que suponíamos tenía la posibilidad de hacerse posible Porque se trataba de rehacer sin lamentos por todos los despojos. Y así fue que con nuestra complacencia la lengua se introdujo por un rosado orificio de papel de diario Y esa fue nuestra revista Y ahí tenemos Muy bien, muy bien, bravo, bravo, bravo Muy bien, ¿eh? Muy bien, Norma Sí, qué linda historia, ¿eh? Qué linda historia Y qué bien escrita Muy bien Muy bien Eso fue como un deslizamiento ¿No? Que pasaba con una cosa a la otra Y había un deslizamiento lindísimo Lindísimo con esos personajes ahí Que de repente estábamos en Montevideo ¿No? Muy bien, muy bien Pero es real Eso es lo que pasaba Que pasaba ¿Podíais pasar ahí a Montevideo? Se puede pasar de Buenos Aires a Montevideo Sí, ahora sí, ya sé Pero, ¿qué digo? ¿Durante la dictadura se podía pasar? Durante la dictadura No sé si se podía pasar o no Que no lo llegaste a hacer No, porque a mí me hizo pensar en eso En la dictadura en Argentina Sí, sí, en esos momentos Dictadura en Argentina Dictadura en Uruguay también Ah, en Uruguay también había dictadura Ajá De grupos armados, ¿no? Los tupamaros en Montevideo Y las fuerzas revolucionarias En Buenos Aires Había tiros y muertos y muertos En esa lucha armada Pero nosotros no teníamos armas Éramos escritores, éramos poetas Poetas Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí aún nadie No salía nada Y a último momento Bueno, hagamos una revista ¿No? Muy bien Medio de comunicación, ¿no? Para expresarnos Claro, claro Bueno Muy bien, Norma Bueno, entonces Te dejo erigir A ver, pertenezco A ver ese, sí No sé, al azar No me acuerdo mucho Al azar Cansada Cansada con un poco de mar en los oídos Y perlas en el fondo del zapato Resbalo Resbalo apurada por callejones Y sin creer en reencuentros Vuelvo a tomar el mapa de los sueños De aquellas inquietudes cotidianas Donde un viento me empuja al mundo De las imprecisiones Partida Más que cansada Partida en mil pedazos Sin saber en qué lugar Qué mundo En qué pedazo habito Qué tierra me condena En cada tiempo Qué madre renego De los cuidados Que no me pide Qué no me pide Vengo escapada De un gas enrarecido Que encontré En los sepulcros Donde viven Las víctimas del tiempo Los cuerpos De los hombres Que cantan Al silencio Con una voz Que lleva en ecos Vapores distendidos Que chocan Con la luz Y vuelven gotas De savia De la vida Enturbiando los cristales Donde una mujer Se mira Y no se encuentra Canciones Escucho cantos vueltos Canciones en boca De los pueblos Que bailan Pasos Falsos Y arrabescos De cinturas Sin formas De hombros Encorvados Por mochilas enormes En las que portan Sus propios pedazos Guardados como oro Una caja de fósforos Un pedazo de pan Un par de lápices Las piedritas De un juego El recuerdo De infancia Que hará Que el niño Vuelva cada tanto A sacarlo De lo hondo Y a tirarlo En el patio Donde habita En su medio El sol Que calienta Los cuerpos El sol Que está siempre En el cielo Que siempre sale Y cae El sol Que cuando el hombre Ha perdido la fe Es siempre saludable Está bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Qué lindo Llegó borracho Llegó borracho Llegó borracho El corazón Llegó borracho El corazón Esta mañana Atravesando Ráfagas De cansancio Y abusando De la vida Más humana Diagramó Diagramó El gran engaño Una nube Bajó Y existió Entre nosotros Envolviendo Figuras Arrastradas Por masas De viento Húmedo Corriendo Sin prisa Entre los Apresurados Fantasmas Vestidos De pobreza Que iban Y venían Sin saber Lo que hacer En esa Enloquecida Ciudad Abatida Por las Grandes Capitales Que ordenaban Matar No había Órdenes Precisas Pero los Cuerpos Se arrinconaban Se juntaban Formando Bultos De trapo Y estopa Donde el amor Huía aprovechando Las endijas Y el tablero De sombras Diagramaba La partida Final El jaque Mate Histórico Donde la reina De plata Sucumbía Dejando en mis Oídos El seco Toc Como un sonido Sin ecos Que cruzaba El espacio Del aburrimiento Yo Me buscaba En destinos Ignorados Y solo Me quedaba Entre las manos Un olor De metrallas Hierro Y sangre Latiendo El pan Con cólera Y tristeza Una Entre muchos Y millones Venían A arrastrarme Y era un remo Luchando Con el agua Buscando En su debajo El oro líquido El vino De la misa Para todos Curando Las gargantas Aliviando El dolor Con sacramentos Haciendo Un atropello Con la angustia Y la moral Estética Enamorando Almas Rodillas Florecidas Cayendo Al piso De borrachas Sin talla De maricia Estamos en el mismo tema Lo fuiste a buscar bien Sí Y mira Entonces nos vamos Con los que se quedaron Para cerrar Y que va Tiempos extraños Lejanos De perfumes Y cabellos Al viento La edad Pasó en horas Congeladas Y tardes De terio Corriendo Por las avenidas Al ulular De las sirenas Que enfriaban Las hojas De los árboles Antaño Reverdecidas De sol Y sacrilegios Cometidos En crueldades Sin nombres Solo lápidas De mármol Convertidas En blancas Banderas De rendición ¿Qué demonios Arrojaban Azufre Sobre los adoquines Apisonados Rectángulos Prisión De hierro Y piedra Que partía Los solitarios Cuerpos De los jóvenes Enrojecidos Triste De sangre De crepúsculos Y muerte Anticipada Que congelaba El alma En los exilios Pienso Y quedo Detenida En el espacio Y desciendo En silencio Los escalones Del despojo Y mi carne No responde Ya al estremecimiento Y abandonada A hierra Por laberintos Ciegos Lejos De cualquier sueño Cómplices Del silencio Del crimen De la hoguera Nos quedamos Mirando Los frentes De las casas Sin ángeles Pintados Sin olor A glicinas Con gorriones De luto Y un otoño Empalideciendo La vida De los que No partimos Sin saber Por qué causa Ni por qué causa La escarcha Y el glaciar Mantienen La distancia Después La noria Continuó La noria Continuó Girando Pero no pudo Con los lechos Urgentes Robados a la luna Que saben A agonías Con las sonrisas Detenidas En bordes De locura Y pieles Desmayadas En frentes Apretadas Por latidos Estériles Con vapores De espanto No pudo Con lo inútil De un llanto Un llanto De fantasmas Que atravesaba Sombras En regiones De mausoleos De onyx Donde esta vez El ave Se quedó De tutela Durmiendo De costado Bien, Qué época, ¿no? Sin saber Por qué Causa La escarcha Y el glaciar Mantienen La distancia Muy bien Eso es un verso Eso es un verso Claro Muy bien Bueno, Yo he hecho Mis deberes Así que Así que Te los voy a leer Vamos a ver Se llama La vacuna La vacuna La vacuna La historieta A ver Un equipo De científicos Grandes Admiradores De la amplitud De biología Celular Molecular De la micro Y de la macro De los grandes ejes Del conocimiento Humano Investigaban El proceso De los sentires En el hombre Existía Pobremente La sección De los aventurados Los del Cerebro Y por el otro Lado La del equilibrio Inestable Los del cerebelo Algunos incluso Habían elegido Desmenuzar Los procesos De las fibras Musculares Precisamente En las articulaciones Vale decir El movimiento La financiación Para el desarrollo Del objetivo Totalmente secreto Hasta la fecha Era casi Inexistente Los gobiernos Los gobiernos Seguían Los propósitos Del principio Del capitalismo Allá por el siglo XIII A ahorrar Donde se pueda Vale decir En los mismos Investigadores Elegían talentos Asociales Y sin familia Así no hacía falta Ninguna amenaza Ellos mismos Agradecían Que dejasen En sus manos Máquinas tan valiosas Laboratorios Tan modernos Con tanto lujo De última generación Se sentían Unos privilegiados El objeto técnico Vivía en el siglo XXI Pero ¿Y el investigador? A lo que vamos Para conseguir Los numerosos cobayas Cada investigador Debía poder contar Con varios ejemplares Cada día Algunos servían Para diferentes pruebas Los más fuertes Pero los que llegaban A bandadas Con los ojos tristes Los que toman La copa envenenada Los abducidos Por la televisión Solo eran De usar y tirar Y así Los habían conseguido En un tiempo record Y para todos En ningún momento Faltarían ejemplares Para reponer Lanzaron un virus Inoculado En jóvenes Que sin saberlo Irían a transmitirlo A sus familiares Lo que reveló Ser una excelente idea La familia La familia era El núcleo perfecto Para la efervescencia De la ambigüedad sentimental Elemento esencial Para la propagación Del virus Además Llegaban Por su propio pie A los hospitales Se entregaban Con síntomas simples O múltiples afecciones Que la verdad Facilitaban el trabajo El dolor El sufrimiento Eran las características Base de la investigación La envidia Los celos El odio El amor Vendrían después Primero Querían lanzar Vacunas Contra los efectos Más accesibles Vale decir Más rentables Cada enfermo Ya podemos llamarlos así Era tratado Por radiaciones químicas En cualquier parte Del cuerpo De donde se podían Extraer datos De las manifestaciones Del dolor Fue impresionante Descubrir la variedad De sufrimiento Que era capaz De padecer El enfermo El mayor talento Del dolor Era Evidentemente El que se mantenía Constante Pero eso Era un decir Del paciente El dolor Tenía Como el arco iris Una multitud De tonalidades Así que Desde el inicio De la investigación Pensaron En una multitud De vacunas Cada tono Una vacuna Una vacuna Diferente Para cada uno ¿Se dan cuenta? Muy bien Muy bien Muy bien Muy lindo Sí Me hizo acordar A Bradbury En esta ciencia Ficción ¿No? En esta cosa Ficcional Pero este Muy actual Y muy Tomado en cuenta Muy bien Muy bien La verdad Está muy tomado Muy bien Escrito también Muy bien Adelante Muy bien Así A poder seguir Actualidad ¿No? Sí Mezclando Claro Pero que es La dificultad Porque a veces Uno se deja Se deja secar Digamos Por la actualidad Y entra En ese Camino Y ahí Y ya Es como una cárcel ¿No? La realidad Para el que escribe Es una cárcel ¿No? Entonces no hay que entrar Y sí Porque la realidad Incluye La imaginación También Ajá Ajá Es imaginario Ajá Pero que hay Como si fuese El camino Donde parece Como si fuese Más fácil Caer ahí Y no sé Pero Sí Claro Y el absurdo También ¿No? Una vacuna Para cada uno Termina con un absurdo Total Sí Sí Estamos en esas ¿No? Claro Claro En esas En ese En ese absurdo ¿No? Claro Bueno En la confusión Con todas esas Informaciones Que llegan De todas partes Diferentes Es como Una cosa Pero bueno Y con todos Los delirios Que Que destaparon ¿No? Emergieron Cosas delirantes También Con respecto A la realidad Y fábulas ¿No? ¿A qué Haces referencia? A un reportaje Que vi Que le hicieron A una actriz De aquí De España Donde también Decía que era Un invento Que en realidad No existía Que era una cosa ¿No? Para vender vacunas Entonces No todo el mundo Está con una Una proliferación Imaginativa Creando nuevas Realidades ¿No? Digamos Pero claro Hay que escribirlas Para que Esa nueva realidad Que tú Así te has fascinado Y has inventado Pueda ser Pueda pasar de escala Y ser Otra cosa Esto ya es Esto es un relato Esto es un cuento Esto es una película O esto es otra cosa Que lo que es ¿No? Y para que Seamos Porque luces Que no es el delirio Que uno vaya escribiendo ¿No? Un poco Como lo que había hecho Escribir su delirio Escribir su delirio A través A través De lo que Está pasando ¿Cómo modificas Esa Esa Realidad ¿No? Tenés que ponerle Un invento Tenés que poner Tu imaginación Que da para mucho ¿No? Sí Pero pensando En esa actriz Ahí donde De que hablas No Claro La tipa Es su delirio Lo escribe Y ya Deja de ser Un delirio Aunque ella Siga con su delirio Digo Pero que Ya es un cuento De ciencia ficción Ponele ¿No? Al cual le puede agregar Aún más imaginación Cosa que le va lavando El cerebro ¿No? Ese exceso De imaginación ¿No? Es una manera De sublimar Y eso es también ¿No? Porque estar ahí Enterrados Con una realidad Que te mandan De afuera Sin poder intervenir Para nada Porque ¿Qué vas a hacer? No se puede intervenir Te la mandan Derecho ¿No? Como un Compacto Una doquín Que se largan Todos los días Y vi una información Que decía Un video Que hicieron ¿No? Que una chica Que hablaba Y que hablaba Como al gobierno Diciendo Hemos hecho Todo lo que ustedes Nos dijeron Que teníamos que hacer Nos hemos confinado Hemos hecho esto Hemos dejado de salir Hemos hecho No sé qué No sé cuánto Pero Es como si el gobierno Tomase Esas medidas Para molestarnos ¿No? Digo que hay Cada manera De ver Es decir Que supone Que el gobierno Ha tomado Esas decisiones Porque es lo que Nos convenía A todos Que después Te parece Que tendría Que haber sido Otras Que eso no convenía O convenía Más O menos O no sé qué Pero Esa proliferación Es lo que esperaba ¿Eh? Donde prolifera El delirio Es una proliferación Delirante ¿No? Que no Que no existe No hubo virus Decían No Son mentiras No hay No hay Es toda una cuestión De mercado Bueno Pero por ahí Si es una Tú crees Que es una cuestión ¿Por qué no lo dejas? No No dejas una huella De eso ¿No? No dejas sentado Que el mercado En este siglo Se mandó Esa maniobra ¿No? Histórica Ya es Ya es historia Historia universal Claro 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 Bueno En el caso de Norma No lo dudamos Después los otros Que hagan ejercicios No Digo Porque claro La escritura Es un proceso Donde uno Tiene que ir Creciendo En ese En ese aprendizaje En ese instrumento Que está a su disposición Pero que Hay que ir Usando Usándolo Bueno Norma Seguimos el próximo día Sí Muy bien Pues muchísimas gracias Norma Por tu cuento Gracias Déjame escribir Leer Y esas cosas Y por ese Encuentro Semanal Así que Una alegría Está bien Con este Encuentro Está genial Está genial Espero que Vosotros también Disfrutéis De ese Encuentro Semanal De los De los Martes a las 10 Y seguimos Entonces La semana Que viene Muy bien Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Norma Chao Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar Con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940